Él es Daniel Salas. Daniel Salas abandonó a su familia hace un año y en todo este tiempo no ha aportado económicamente para la alimentación de sus tres hijos menores de edad y su esposa. No ha aportado para el pago de servicios del hogar, dejó de pagar la renta y tampoco ha ayudado para la educación de sus hijos. El abandono no solo es económico sino presencial, afectivo y se empeña en afectar a la madre de los niños. Abandonó a su esposa e hijos y cometió infidelidad con dos mujeres más y ha procreado otros hijos fuera de matrimonio con ellas. Esto es para que usted sepa quién es Daniel Salas.